El año 1984 viene a rapear tu cara con una verdad inapelable. Los ochentas fueron la mejor década de la historia universal cósmica y especialmente el cuarto año de esa década se eleva como una singularidad orgiástica cinematográfica. El simple año calendario del que estoy hablando estrenó películas como Un detective suelto en Hollywood, Casa Fantasma, Gremlins, Karate Kid, Police Academy, Repo Man, Spinal Tap, Footloose, Top Secret, Conan el Barbaro, La Venganza de los Nerds, Purple Rain, Terminator, Pesadilla, En Busca de la Esmeralda Perdida, El Templo de la Perdición, Calle de Fuego, Martes 13 parte 4, Amadeus, Love Streams, Strangers in Paradise, Blood Symbol, Splash, Náusecaa y la historia sin fin. Y estoy dejando afuera pelis que me gustan pero fueron un fracaso como Dune de David Lynch o pelis que fueron un éxito pero no me gustan como era hace una vez en América, peliculones de nicho como Star Trek La Búsqueda de Spock y alguna que nunca vi pero mi amigo Julián me dice que está buena como 16 velas. Bueno, no importa un carajo porque mi video es sobre Supergirl. Sí, tengo un canal sobre pelis malas. ¿Qué va a ser? Porque en ese mismo hermoso año fue que intentando darle descanso al hombre de acero tras el fracaso crítico del pseudo cómico perpento llamado Superman 3, la familia Salkin decide cambiar man por girl y la debacle comienza. El film debía tener una trama de acción donde Supergirl rescatara a un Superman prisionero pero Reeve intuyó que se venía un flan de cacaraca y se negó a participar. Ya sin Superman a su lado, Supergirl debía conseguirse un director. Rechazados por Lester, que venía de dirigir la mencionada bosta con Richard Pryor, recurrieron al francés, no, no es Pitof, al francés Janot Zwack, recomendado por Christopher, a quien había dirigido el Summer in Time y también se había despachado con la sumamente improbable Tiburón 2 de manera aceptable. ¿Podría obrar otro modesto milagro con Supergirl? No. Bueno, el guion quedó en manos de David O'Dell, un tipo que había escrito para los Muppets y hasta se había despachado con Dark Crystal, que no la puedo bardear porque no la vi, solo sé que es una peli de fantasía y si hay algo para criticar la Supergirl, que lamentablemente sí vi, es la pifiada absoluta de género. Supergirl no es una peli de superhéroes, es un devareo fantasioso sobre brujas y princesas que se dedica un 80% de su tiempo al intrascendente destino de un ignoto changarín. Este muchacho O'Dell estuvo 3 años sin volver a escribir para cine hasta que en 1987 nos regaló CIE. Sí, lo adivinaste, Masters of the Universe, esa peli fantasiosa donde He-Man se pierde en New Jersey y casi no aparece en su propia película. Comienzan a ver un patrón, ¿no? Pero volvamos a Supergirl y hablemos del casting. Supergirl es llevada adelante por la hermosísima, bellísima, muy linda y hermosa, delicada flor Helen Slater. No pienso hablar mal de ella, ¿ok? No es su culpa que la hayan puesto a saltar por el prado como un personaje secundario de Frozen con Arnés. En el departamento de Lo Hice por el Dinero, tenemos a Faye Dannaway como la bruja protagonista. Sí, insisto, el villano es una bruja. Una pequeña participación de Mia Farrow que probablemente ni debe recordar que participó en la peli y finalmente un aporte penoso de Peter O'Toole. Todo este cocktail de mediocridad, mal timing y malas decisiones da como resultado. ¡Para! Antes de que te lo diga, suscríbete, dale like, comentá, compartí y seguíme en Instagram donde me podés escuchar cantar. Ahora sí, por todo esto Supergirl en 1984 es... Una peli que nunca debió suceder. ¡Y camisa! Parece que está por entrar una quinceanera en su cumple, pero no, son los créditos de la película. La música fue compuesta por la orquesta genérica de San Mediocre. Me puedo poner a improvisar una intro orquestal y te juro que queda igual, mirá. Mejor quedó, de hecho. Bueno, flotando en el medio del espacio hay un huevo pasado por agua mal cocinado patrullado por la brigada de LED giratorio y resulta que el huevo es una especie de monoblock diseñado por un tipo que heredó 7000 litros de revestidor blanco que sobraron de la naranja mecánica. Ahí la vemos a Supergirl de Civil viviendo una vida idílica en esta especie de shopping monocromo sin cine. La cámara pega un salto en medio del paneo, bro. Ya fue. A esa hora cortaban a comer. Hora de conocer a Peter O'Toole y su pirulín sagrado. Resulta que con esa cruza entre pipa de crack y consolador, este tipo creó y crea todas las estructuras que podemos observar. Su nombre es Saltar. Primer nombre, deberías. Nombre completo, deberías saltar a un río de pirañas. Peter se pone a charlar con Supergirl que parece alguien fugado de un neuropsiquiátrico en la familia Ingalls. Por detrás viene una extra pintarrajeada como secretaria de Sofovich catatónica. Está por lograrlo, pero ahí en el último segundo mira a cámara. Cuestión que Peter Pirulín revela, él le dice una nave, parece una vaporera diseñada por Ferrero Roger, pero bueno, resulta que con esa cosa planea ir a la tierra algún día. Lo que me importa a mí son este viejo y esta nena que sabe Dios qué hacen o qué relación tienen. El tema es que entre un plano y el otro la nena desaparece, el viejo queda solo reflexionando y en el plano siguiente vuelven a estar juntos. Peter le sigue mostrando el pirulín a Supergirl y en eso se le escapa una bola. Se llama el Omega Hedron. Nada, es un Beyblade comprado en Aliexpress. Parece que la bola loca es un ítem sagrado que el Pipo Tull tomó sin permiso y tiene la capacidad de transformar al pirulín en una centrifugadora fálica que haría las delicias de cualquiera con un ano y tiempo libre. Cansada de mirar, Supergirl le agarra al pirulín y le pega una apertujada. Bueno, Supergirl usa la pinchila sagrada para crear la máquina de dengue definitiva. Piruleto Tull lanza su Beyblade hacia Supergirl quien lo usa para darle cuerda al coinor peritoneal y hace que Chikungunya tenga unos orgamos nunca te vistos en un diptero nematóxero. Rápidamente la efímera cabaretera esta atraviesa el tejido protector del complejo habitacional huevo AB y reina el caos. Supergirl está a punto de ser lanzada hacia una fría muerte en el espacio lo cual, nada, nos ahorraría la siguiente hora y media de bosta pero saltar la soga rescata a la jovencita y sella el papel manteca protector con su estimulador mágico de próstata. Al toque aparece en ese trocero que es el papá de Supergirl a dejarnos saber que sin el Omega Hedron la vida en el huevo mal cocido no se podrá sostener más que por unos pocos días. Supergirl decide subirse a la vaporera y con ella escapa en busca del Beyblade perdido a la velocidad de un Fiat 600 trepando el Everest en reversa. Por supuesto todo esto es una metáfora. La nave representa el primer óvulo y la partida de la joven virginal hacia su vida adulta tras haber entrado en contacto con la figura masculina del pirulín sagrado y la femenina del Omega Hedron entregado por el demiurgo Peter Pirulín. ¿No? No sé, estoy tratando de ayudar a la película. Peter Pirulete es condenado a la zona fantasma y Supergirl entra en una secuencia random estilo 2001. Vemos la creación del primer zambayón. Atravesamos un mar de Orbeez y así sin mucha solución de continuidad cortamos a un picnic donde Faye Dannaway toma champán con un genio de condorito. Ella es una bruja y él un hechicero. Ella quiere conquistar el mundo. Así, sentada en el planetario y comiendo a Don Satur. Él le dice que tenga paciencia. Te preguntarás qué carajo tiene que ver esto con nada. Quedate tranquilo que para cuando termine la peli te vas a seguir preguntando lo mismo. Ahí nomás aparece el Beyblade y aterriza sobre un cuenco de queso cheddar. Por algún motivo Faye Dannaway entiende que la bola da poderes, se pone a recitar a unas boludeces pseudo místicas y se separa de un genio in situ. Pero guarda, el hechicero tiene las llaves del auto. No importa, Faye Dannaway intuye que se puede usar el Beyblade para arrancar el coche y todo muy lógico. En cualquier momento aparece un enano campeón de pool haciendo melete en la luna y nadie dice nada. A todo esto la vaporera Supergirl ya tiene su traje. ¿De dónde lo sacó? Como la lógica indica, ella emerge del agua, tirada por un cable negro más visible que la mano de Tulio en el 95 y a trompicones aterriza frente a la orilla, completamente seca, por supuesto. El enano meletero está cada vez más cerca. Lo primero que manotea ella es una piedra con forma de huevo y... sí, ouch. Luego procede a darle vida a una flor con su poder de... vista hidropónica. Por supuesto, todo esto es una alegoría mítico-teísta. Ella representa a Tiamat, diosa mesopotámica surgida de las aguas, quien muestra sus dos facetas, la del caos y destrucción, y la dadora de vida. ¿No? No sé, te estoy tratando de ayudar, película. Supergirl se pone a bailotear por el aire. Decidido a no mostrar los cables que la sostienen, el director mete la cámara entre unas ramas. Qué sé yo, son recursos. Al plano siguiente está volando por Villa Langostura. Se acerca a un lago y usa su poder de película chota para que no se vea el reflejo en el agua. Un breve paso por la campiña austríaca y estamos de vuelta en el Chaco paraguayo, donde Eugenio ve pasar a Supergirl por los aires, quien hace un breve desvío hacia Misiones, Wyoming, y finalmente un descenso para pensar un segundo a dónde carajo apunta esta película. Retornamos a Faye Dunaway, que vive en un parque de diversiones abandonado. Rápidamente esconde el Beyblade en una estatuilla y conocemos a su asistente Bianca, una cruza entre Montaner de los 80s y la reportera del crimen. Bianca le comunica que tiene muchas deudas, narrativas sin duda, y Faye Dunaway responde que ya no tiene nada de qué preocuparse. A todo esto Supergirl sigue llenando páginas de guión dando vueltas como un dron extraviado. Al guionista le tendrían que haber pagado en millas. En eso le suena su pulsera de Aliexpress y baja en medio de una ciudad con V10 TVT desierta. Se apersona a unos camioneros genéricos calenturientos. Uno de ellos es Matt Fruber, el vecino de Moranis en Querida y Salopibio chiquito, y mejor aún, protagonista de Max Hedrum. Bueno, los muchachos prosiguen intentando trabar avistad con la joven, que enseguida se deshace de Max con un soplido. La reacción de su amigo al enterarse que está lidiando con alguien que tiene superpoderes, saca una navaja. Ella procede a calentarla con su vista láser. La nueva reacción, intenta atacarla sin armas. Supergirl le patea el páncreas, pero el que sale volando es John Belushi. Bueno, Supergirl se va. ¿Y la trama? No sé, fíjate abajo la cama. Cortamos a lo lógico en lo que viniste a ver. John Malkovich trayendo tragos en un tren fantasma para los invitados de Faye Dannaway. ¡Pancáque ya entras con el obelete, enano! Bueno, un genio le muestra a Faye Dannaway su futuro. No se ve bien, no sé, parece que va a tener un papel en Donnie Darko. Un genio se pone a llevar con Silvia Zuller y Faye Dannaway le hace girar en calzones por el aire. Sí, creo que nada resumen mis sensaciones a esta altura mejor que la cara de este chino. Bueno, un genio es echado de la fiesta y cortamos a un conejo que se acerca a despertar a Supergirl, quien pasó la noche en esa isa. Supergirl se asoma entre otras ramas para encontrar un vibrante partido de softball femenino teniendo lugar. ¿Su decisión? Teniendo en cuenta que debe encontrar al Omega Hedron y retornar a su mundo antes de que todo lo que conoce muera, decide transformarse en estudiante de secundaria pasando por unos árboles con más misteriosos planos entre ramas y alotarse en un internado. Vención para este panda gigante en la tribuna. ¿Por qué carajo hay un panda gigante en la tribuna? ¡Misterio! Ahí nomás llega la oficina del rector para anotarse, quien está bajando unos antidepresivos. Se inventa un nombre y enseguida aparece un genio que ¿Podés creer es profesor? ¿Y podés creer que des abisba escuela? ¿Y podés creer que justo se asoma? Ella usa su supervelocidad para falsificar una ficha de estudiante y también podés creer que al vivo tiempo las hojas de los árboles se mueven a supervelocidad. Momentos más tarde le presentan a su compañera de habitación que ¿Podés creer es hermana de Luisa Lane? Ojalá alguna de estas putas casualidades arbitrarias llevara a que Supergirl luche contra algo más que una ficha estudiantil. Pero no. Y a todo esto la hermana de Luisa Lane está leyendo un cómic del increíble Hulk. Para ser exacto es la página 7 del número 241, lo cual significa que sí, señoras y señores, esta peli es oficialmente el primer crossover entre Marvel y DC de la historia del cine. Te estoy tratando de ayudar, peliculo. Bueno, ya que estamos te admito que mentí. Christopher Reeve sí aparece en la peli. Ahí está. Bueno, olvidate el Beyblade y la familia que se caga muriendo en Villa Aguas Caso. Lo único que quiere Supergirl es encajar en una escuela para chicas de la tierra. Todo continúa con Faye Dannaway frente a la escuela. ¿Qué hace ahí? Imposible precisar, pero ¿qué hace nadie en ningún lado, no? Es todo tan frágil. Ahí nomás aparece un chongo podador, interpretado por el Yuppie falopero que muere en Die Hard y el Beyblade se activa. La conclusión de Faye Dannaway es que ha encontrado a su príncipe. Y acá es donde la última esperanza de que esta peli funcione se baja del bondi. El resto de la peli va a girar alrededor de este ignoto sudado privado de poderes interés o pedigrí jardinero rantifuso. Te preguntarás a todo esto qué hace Supergirl para recapturar la bola perdida sin la cual su pueblo está condenado. Te digo. Juega al Hawkeye sobre césped. Lejos de enfrentarse al ex Luthor Doomsday o siquiera Faye Dannaway, Supergirl debe salvar al mundo de esta pelirroja resentida que le tira un pelotazo a la hermana de Luisa Lane. ¿Por qué mierda se desintegró? ¿Es la pelirroja un mutante con la fuerza de 100 humanos? ¿O acaso se trata de la pelota más endeble alguna vez vista? 360 grados de misterio volador. Corte a Supergirl disfruta de su ducha como si le estuviera lloviendo MDMA desde la chota de un elefante. Ah, pero Myrtle la llorona planea hacerles una maldad. A esta altura comienza a sospechar que la producción traspapeló el guión de Porky's con el de Supergirl y filmaron media película sin darse cuenta. Myrtle y el colorado Luzelhoff cortan el agua fría para escaldar a sus rivales. Pero Supergirl le calienta la matraca al colorado y frustra sus planes. Enseguida huyen y resbalan. Comedia pura y dura. Entre un plano y el otro la toalla de esta piba se transforma. Momento después, Supergirl se está poniendo un corpiño sobre la ropa. El enano meletero pide pista. Corte a Faye Dannaway prepara una poción. Montaner entra en un trencito y el enano meletero ya no sabe qué hacer. El chongo troncoso llega para apodarle la ligustrina a Faye Dannaway quien le mete una birra y enseguida le mete la poción que lo desmayará y cuando recobre la conciencia hará que se enamore de la primera persona que ve. Posta. ¿Qué carajo me importa todo esto? ¿En qué momento pensaron que lo mejor para una peli sobre Supergirl era enfocarse en la historia de una bruja tratando de conquistar a un monotributista con olor a culo? Miss Motherfucker Ultra Megaterio. Bueno, Cerruchero Ramazotti queda inconsciente y llega un genio vestido con una bolsa de residuo futurista para tocar el timbre. Mientras en la cueva el camarógrafo sufre un ACV, Chongo Changarín despierta y comienza a deambular. Un genio intenta convencer a Faye Dannaway de que tome sus consejos y ella le echa una maldición cutánea. ¿Qué carajo me importa? ¿Qué carajo me importa? ¿Qué carajo me importa? Dannaway nota la desaparición de su engrampador. ¿Lo sale a buscar? No, se queda ahí. Posta, no puedo narrar esta pija. A ver si me sale cantando. ¿Qué carajo me importa? 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 Mira la escena en el espejo, Faye Dannaway. Culpa de la magia. Mira la estatua creció. Lleva guay y lo ha drogado por la calle. Y yo me pregunto, ¿dónde está Supergirl? Pero una pregunta permanece, y alguien deberá responder. ¿Qué carajo me importa? ¿Qué carajo me importa? ¿Qué carajo me importa ese puto chagarin? Ya puedo seguir. El muchacho del martillo grasoso camina androguizado por el medio de la calle. En eso llega Blanca de Street Fighter vestido como Supergirl, se mete en un tubo y del otro lado emerge nuestra protagonista. Cortamos a un parripollo donde la hermana de Luisa tiene una cita con Jimmy Olsen. Sí, no está Superman, está Jimmy Olsen. Lo mejor que pudieron conseguir. ¿Es como que contrates a DC y te llegue solo el bajista? Bueno, Fede Anahue desde su guarida comanda un tractor para que capture al enamorado. Está a tres cuadras, ¿por qué no lo va a buscar? Misterio. Y además... ¿Qué carajo me importa? Y ahí llega, tras una hora de película, una secuencia de acción. La primera víctima fatal del filme es un cherole que... Estaba pinchado, de todos modos. Sí, no fueron capaces de inflarle las ruedas para filmar la escena. Bueno, sigue la fantochada con el tractor arrancándole la fachada a un bar y... ¿Qué es eso que está ahí al fondo? ¿Es un ave? ¿Es un avión? No, es un puto micrófono. Finalmente el tractor consigue su presa. Supergirl se está comiendo una bondiola con la hermana de Luisa y descubren al tractor asesino. Y finalmente aparece nuestra heroína, la hermana de Luisa, que se sube al tractor. La máquina golpea una camioneta. Las marcas de frenadas de una toma anterior son claramente visibles. La hermana de Luisa, que no sé para qué carajo le subió, está haciendo garcha al pueblo entero al volante. Le pega un poste de rumbo en la estación de servicio y deja una rueda gigante asesina suelta. Luego el guión decide noquearla y queda inconsciente. Tras el choque hay una peligrosa pérdida de gasolina. Ahora, lo que no se explica es por qué carajo están ardiendo esas ruedas. ¿Coincidió todo esto con un piquete del polo obrero? Misterio Sindical. Y ahora sí, 60 minutos después de patearle la rótula a Max Headroom, reaparece Supergirl para hacer algo más que dar vueltas como un dron de National Geographic. Atravesa un tanque de agua convenientemente localizado y apaga el incendio. Raro, el agujero estaba marcado antes de que lo atravesara. Y generando un tornado de paja se va a buscar el tractor, dejando a un pueblo entero ciego y sin agua por dos semanas para apagar ocho cubiertas. Captura la máquina. La única manera de sostener a su personaje es con esos hilos que ves ahí. Arranca la pala del tractor y deja a la hermana de Luisa para que se la dé contra la puerta de un hotel. Acto seguido aterriza la pala que tiene más hilos que un político argentino y tras reconvertirse en su alter ego estudiantil descubre al chongo fretacables quien queda perdidamente enamorado de ella. Acto seguido se para. En el proceso se parte la cabeza contra un diente del tractor. Para que griten corte en esta peli tiene que aparecer el dueño de Columbia Pictures montado en una oveja de fondo. Ahí nomás el lubricador de arandelas le clava un beso. Y Supergirl que no sabe si abrirle la caja de herramientas o denunciarlo simplemente se va. Azuzada por el desplante mágico amoroso, Faye Dunaway lanza una maldición contra Supergirl que transforma al Beyblade en una multiprocesadora en modo guacamole y hace volar algunos muebles de ese rancho satánico que cohabitan. Comienza lo que es, por lejos, la mejor secuencia de todo el film. Noche tormentosa. Una figura invisible se abre camino por el bosque rompiendo todo a su paso. Supergirl recuerda su beso frente al espejo. Estaría bueno que recuerda a sus padres arrastrándose por el suelo con las caras color azul prusia. Enseguida nota que algo se acerca. El cúmulo de maldad invisible corta distancia apisonando el suelo, tumbando al hambre, haciendo trizas un auto. Es, vuelvo a insistir, lo mejor de la película y nos hace pensar ¿Por qué no nos dieron más de esto? En vez de tractores comandados por brujas, a las 2 de la tarde enfrenta un parribollo. Bueno, Supergirl se lanza a través de una ventana cambiadora. Las piernas no coinciden del todo, pero aplaudo al director por intentar darnos algo visualmente interesante. Del modo que sea, Buster Keaton dice una versión real y más lograda del mismo gag 60 años antes. Supergirl lanza una advertencia presa arrojada con violencia. Este sumauto está bonito. Posta, más de esto, menos de esto. La bestia sigue por cuestiones de presupuesto, siendo invisible. Entonces Supergirl, ya experta en esto de manipular fierros calientes, se lleva un farol a la tormenta y ataca al monstruo. Todo acorde a las leyes electromagnéticas estipuladas por Maxwell. El monstruo desaparece, dejando con vida el eximio presupuesto y dando por concluida la mejor secuencia de toda la peli. Enseguida Supergirl vuelve al dormitorio, donde es retada por una celadora borracha y reanudamos la fantochada donde la habíamos dejado. Mientras en el PH de Luzbel, Faye Dunaway intenta levantar la estatua guacamolera, dejando el Beyblade accidentalmente al descubierto. Todo comienza a temblar y Supercolegial capta vibraciones con su pulsera china. Te preguntarás por qué Faye Dunaway no le vuelve a poner la tapa. Es por un síndrome llamado Cislaposunenkulestor, también conocido como Si se la pone Supergirl no puede encontrar el lugar este del orto. Una vez confirmada la llegada de nuestra protagonista, donde el guión manda, Faye Dunaway vuelve a cubrir el Beyblade. Pero cuidado, hay unas figuras echando. ¿Es acaso Lex Luthor? ¿Darkseid? ¿Un orco violador? No, es Ethan, con flores y bombones. ¿Cómo mierda llegó hasta ahí? Es la historia de un misterio como no hay otro igual. Todo continúa con ella sentándose en las tacitas del parque. Enano omeletero, calentá que entrás. Pero la bruja mala llega para arruinar el romance. Faye Dunaway hace que las tacitas giren a supervelocidad. Ahí nomás aparece Supergirl, pero Faye Dunaway lo tira a Ethan frente a los autitos chocadores. Faye Dunaway empieza a tirar una movida de sorba al griego versión se quemó el tubo de la tele. Supergirl se queda paralizado un rato hasta que recuerda que puede volar y luego lanzando un cachorreja la deja completamente libre de salir dando un paso al frente a través de ese hueco de medio metro. Igual todo esto es una metáfora. En realidad están haciendo un paralelismo con el 8 de espadas en el tarot de Ryder White. Una carta que habla sobre el autoboycote y la incapacidad de poner fin a las propias tendencias autodestructivas. ¿O no? No sé, te estoy tratando de ayudar película. Y la trepidante acción continúa en el sector vecino donde Caprichongo disfruta de los autitos chocadores pero llega la duña del circo para decir que se acabó el turno. La abrupta subida noquea al blandengue lustraclavos y se desmaya. Allí va Supergirl por el aire arrastrando un coche de feria con un albañil noqueado adentro. Si esto no es lo que viniste a ver no sé, revisale el aceite a tus prioridades papu. Finalmente ya lo baja en la isla Maciel pero un coco cae causando contusiones cortesía de Faye Dunaway. Teniendo en cuenta que un coco cae de una palmera con una fuerza de 9 kilonewtons y aún no alcanzó su velocidad terminal. El tarado este está muerto. Pero no, está durmiendo una siestita nomás. No tiene ni un chichón de 6 milímetros. A todo esto Faye Dunaway se junta con un genio para que lo ayude a recuperar al chongo perdido. ¿Me podés explicar por qué carajo es tan importante este pelotudo? ¿Y por qué trozo venoso de un guanaco turco luterano todo da vueltas alrededor suyo hace 30 minutos? ¿Qué carajo me importa? Un genio libera una araña dentro de una nuez lo cual estaba manteniendo el hechizo del electrochongo este y el muchacho se despierta. Ah, y a todo esto ¿En qué momento se hizo de día? Bueno, Chongonauta 3000 dice que debe volver a donde está su chica a la cual ama. Pero, pero ¿No acaba de deshacer el hechizo un genio? Misterio Un genio entonces saca un plumero satánico que por casualidad tenía y le apunta a la cámara junto al Blade Blade en un intento de que olvides todo esto pero no funciona. Hay ruidos tipo ovni en película de los 50 sale un humito es medio triste todo. Cuestión que Supergirl le tiene un besame mucho al chongo trongo y efectazo mediante el pobre monotributista termina encadenado en la cama de Faye Dannaway quien acto seguido captura al plumero de Alistair Crowley deja hecho a rapos a un genio y hace aparecer una montaña en medio de la ciudad coronada por un castillo su nueva vivienda. A todo esto viene Supergirl a 180 por camino al buen aire y sube hacia el castillo para enfrentarse a la dragonesa y rescatar a su rey del fratacho. Luego con una llegada similar a la de su primo unos años más tarde entra hacia el acto final. El lugar está decorado con un hermoso baphomet. Sí, ese mismo que tus ambos luciferianos homenajearon en 1840 con una estatua de Washington pero no nos preocupemos por esas cosas sigamos analizando pelis bobas. Supergirl encuentra a su enamorado pero queda atrapada en el celofán de un paquete de cigarrillos. Faye Dannaway se materializa y envía a Supergirl en formato carta Pokémon al partido de la matanza interdimensional conocido como La Zona Fantasma. Enseguida se da cuenta que perdió sus poderes. Sí, nos perderemos 20 minutos con plano volador del lugar. Una lástima. Comienza a deambular hasta que se cruza con el tanque escéptico de la Zona Fantasma y queda abandonada a su suerte. Mientras, en Villa Cadonga Selena se pasea junto a su príncipe y es increpada por la hermana de Luisa quien, justamente con Olsen, ven sus libertades básicas mancilladas en el nombre de la mala narrativa. De vuelta en el Seamse alguien rescata a Supergirl quien recobra la conciencia. Es Peter Piru Largo. Supergirl estaba cubierta de pies a cabeza con brea. Debemos asumir que Peter la acicaló entera. Mejor sigamos. Pirulín Pit repite 100 veces que no hay modo de escapar. Aunque bueno, en realidad ok, sí se puede escapar. Mientras, en el salón de la justicia Faye Dannaway se entera que Supergirl intenta retornar del riachuelo. Peter Piruleta acompaña a la joven a través de una cueva y hacia el caos primordial de un tornado asesino. Por supuesto, todo esto es una alegoría de las escuelas de misterios que ya desde los ritos eleusinos tomaban las cavernas como representación del infierno y es Supergirl misma quien representa a Perséfone que debe retornar victoriosa a la superficie. Bueno, no sé, te estoy tratando de ayudar, película. Bueno, al parecer han logrado llegar al fin interdimensional. Parece que Supergirl está por zafar pero Peter Pirulonga se deprime. La joven le dice guarda che, no vayas a... Pero igual salta y Peter.jpg se pierde hacia el abismo para nunca regresar. Tras un duelo de 4 segundos Supergirl está lista para seguir como demuestra su pose estilo videoclip de Marta Sánchez. Atraviesa el espejo y confronta a Face Dunaway que enseguida amenaza a sus amigos con lo que pareciera ser las bombas de Bane en Batman y Robin. Supergirl manda aliento mentolictus y Dunaway responde soltando las jaulas donde aguardan unos muñecos de trapo con las manos pegadas a las rejas. El monigote de un genio se cubre la cara. Sí, hasta los maniquíes sienten vergüenza de actuar en esta peli. Caen como lo que son, un muñeco de trapo y luego retorna a los originales apenas más animados que sus dobles. Face Dunaway toma su manojo de perejil diabólico y transforma el suelo en una trampa abobediza. La peor maldición de todos modos es la amnesia selectiva repentina que le impide a Supergirl recordar que sabe volar. De algún modo logra ponerse en pie y ataca al punto débil de Face Dunaway. Sus redes sociales. A lo que Face Dunaway que, admito, se ve bastante terrorífica a esta altura, hace manifestar su sombra yunguiana que es el cuñado del rancor de Howard the Duck y captura a Supergirl. Vemos un efecto muy logrado donde estiran la imagen de Supergirl sobre una mano de rancor que ni siquiera hace gesto de tenerla cerrada y se está dando por vencida cuando la voz de Pedro Pirulo le da ánimos y escapa de nada porque no estaba atrapada. Entonces, hace que Face Dunaway confronte a Supermiedo y, zoom in, la bruja termina en la zona fantasma. Jimmy Olsen y la hermana de Luisa Chapan porque, ¿por qué carajo no habrían de hacerlo? Supergirl recupera el Beyblade, el chongo terciopelo se saca la mano de los huevos y saluda a su amada. Olsen y la hermana de Luisa siguen chapando. Supergirl se las toma, todo vuelve a la normalidad. La joven se lanza al agua que no moja y retorna al huevo mal cocido ocho meses después donde asumo están todos muertos. Ah, y en el proceso su brazo se estiró dos metros. Sacando eso, la peli cierra perfecta. Bueno, veamos qué pasó en su hogar. Ah, no. Ya, se terminó. Ok. Bueno, si me entero les aviso. ¿Te gustó el video? ¿Tu vida tiene menos sentido que la trama de Supergirl? Suscribite, dale like, seguime en Instagram, Patreon, ICQ, Twitter, chat de Terra y Fotolog. El enano meletero te lo ordena. ¡See ya!